Tira, 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 dice, 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 dice. Hola y bienvenidos nuevamente a Video Tutoriales Xumbli. Hoy vamos a ver otro video tutorial donde podemos ver cómo desactivar el reproductor de música en nuestro perfil si es que lo tenemos activado ya de qué manera vamos a desactivarlo para que no se vea y para que no comience a tocar un tema musical cuando hablamos nuestro perfil ok para eso vamos a entrar a nuestro perfil aquí tenemos un ejemplo en el cual cuando abrimos el perfil comienza a reproducir un tema musical este el reproductor de música ok vamos a darle pausa aquí y para quitar el reproductor de música del perfil vamos a entrar aquí en música luego vamos a hacer un clic donde dice mi música y bien nos vamos a dirigir aquí hasta el sector donde dice mis playlists no perdón aquí donde dice mis playlists públicas una vez que estemos aquí vamos a hacer un clic donde dice playlists de mi perfil y vamos a dirigirnos aquí en este sector tenemos este checkmarque que está puesto que dice mostrar en mi perfil solamente vamos a sacar el checkmarque que quede la casilla en blanco y luego vamos a chequear si ya está desactivada la opción del reproductor de música en nuestro perfil de myspace bien como verán ya el productor no va a estar automático cuando entremos a nuestro perfil bien ese otro tips o ayuda para todos ustedes de shumbly.com gracias hasta la próxima